...me conozco, y de haber sido disfrutado, podría haber tenido la presentación teniendo un cargo de público, así que lo que quisiera era retirarme de esa actividad y bien, pero no lo he hecho. Por cierto, ¿sabe usted quién va a suceder? No lo sé, no lo sé. ¿No lo sabe o no me lo va a hacer? No, no lo sé, porque si lo supiera... Qué buen, hay que preguntarle, ¿no? Sí que lo sabe, ¿a quién te lo ha dicho? Si lo supiese, se me notaría en la cara. Creo que puedo acertarlo, pero no quiero... ¿Quién le gustaría? Va a ser alguien de entretener. De capacidad, de alteración... Eugenio, ¿tú has podido sentarte antes en la mesa que ha ocupado, que está legislatural, y que sigue ocupando hasta que se presenta el presidente del Congreso. Y no es la fecha, ya sabemos que no es mala voz. Así que nosotros hemos querido hacerle un reconocimiento, recordarle, mirando nuestros archivos, algunos momentos inolvidables y complejísimos y ludísimos por los que tiene que atravesar cualquier presidente del Congreso, sea el que sea, aunque sea del PP, que le toque esta nueva. ¡Aplausos! La Escuela Pública también está aquí. Ahora, al acabar con las escenas de la entrevista, lo único que deseo es que tengáis un buen recuerdo de vuestra visita al Congreso de los Diputados. Esta es la sede de la Secretaría Nacional y me agrada que en los últimos días como presidente sea rodeado, en este caso, de diputados, pero sí de los que más en el país por mandato de la Constitución pueden, y es el pueblo español. Bienvenidos y que tengáis un buen recuerdo de este día. Por cierto, cerca de la Navidad, Feliz España. Saludas para la Escuela Pública.